Contravía Vimos la semana pasada como los campesinos de San Onofre, Sucre, dicen que en la hacienda del Palmar aún hay fosas comunes que no fueron exhumadas. Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, exigió que la finca debería estar hoy custodiada para evitar que los restos sean removidos. Ocho días después, parece que nadie la vigila. Iniciamos el programa de hoy denunciando que el país no tiene la capacidad para identificar los restos que siguen apareciendo en diferentes rincones del país. Creo que Colombia enfrenta una emergencia nacional. El número de fosas comunes que están siendo descubiertas, ya sea por acción de las autoridades o por revelación de excombatientes, de familiares o de población campesina en las zonas rurales o urbanas, y el número de cadáveres que están apareciendo está desbordando la capacidad del Estado. Yo creo que no tenemos el suficiente número de equipos de antropólogos forenses, el suficiente número de laboratorios de ADN, el suficiente personal humano, los recursos que se requieren y los lugares para conservar los cadáveres de manera responsable para su identificación. Si no existe la capacidad para identificarlos, sencillamente habrá muchas familias que se quedarán sin conocer el paradero de sus seres queridos, y mucho menos, sabrán la identidad de los victimarios, y así es muy difícil hablar de paz. Las fosas siguen apareciendo. Una comisión de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía se dirige al alto de San José de Mingueo, en el departamento de La Guajira. Un desmovilizado confesó que allí existía un cementerio clandestino de las autodefensas. Hoy estamos trabajando en cinco fosas. Esta es una fosa que apareció con dos cadáveres. Al parecer, por lo que hemos extraído, uno es femenino, por lo menos. No hay elementos asociados, por lo menos prendas. Hay solamente una prenda por acá que está un poco deteriorada. Este hueso está cortado a nivel de la cabeza, la cabeza del fémur. El fémur izquierdo está totalmente cortado. ¿Y eso qué demuestra, que trueda? ¿Qué le indica? Pues, generalmente, lo que le comentaba, que a las personas después de que las matan, les cortan los miembros inferiores, para reducir los espacios de inhumación. Entonces, hacen huecos más pequeños y los tiran siempre encima del cuerpo o debajo del nido. Hay una fractura, no sé si tenga orificios. Pues, el primero sí tenía un orificio en cráneo. El otro está multifragmentado, pero no sé a qué se deba. Puede ser un golpe o puede ser también una lesión por proyectil de arma de fuego. En este caso, en particular, tenemos un orificio en la región occipital de este cráneo con un orificio de entrada por paso de proyectil de arma de fuego de carga simple con una salida en la región parietal del mismo cráneo. Lo que nos ayuda, por su ubicación y trayectoria, a darle un contexto al momento de la muerte de este individuo. En el sentido de que la única forma para que sea efectivo este disparo, en esta localización, que esta persona estuviera con su cabeza, el mentón apoyado en el pecho y el disparo lo ven acá, en esta posición. Por eso nos permite inferir que es un tipo de ejecución. Mientras estos hombres hacen su trabajo, hay todo un batallón del ejército custodiando la zona. Policía en los alrededores y hombres de inteligencia. Cada exhumación implica una movilización grande de recursos y personal. Una operación como esta, de tan solo cinco días, puede tener un costo de 60 millones de pesos. Los riesgos de una emboscada persisten ya que se exuma en medio de un conflicto que no ha terminado. En este caso, por ejemplo, se interceptaron comunicaciones que revelaron la existencia aún de grupos de paramilitares en la zona que pretendían atentar contra la comisión. El país hoy se asombra, ha tomado conciencia de que en todos los rincones de este país en los últimos meses han aparecido fosas y fosas con cuerpos de decenas de colombianos. Pues debería asombrarse. Yo no sé si todo el país está asombrado. Debería asombrarse y sobre todo caer en la cuenta muchos y muchas que no habían caído en la cuenta que hemos vivido una sistemática y masiva violación de los derechos humanos de muchas personas. Que hay muchas y muchos colombianos que han sido desaparecidos, detenidos, desaparecidos y posteriormente asesinados. Que hay muchas personas que hemos sido y han sido víctimas de la guerra, pero también de la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado y de las violaciones sistemáticas del derecho humanitario por parte de los combatientes. La guerrilla de las FARC, la guerrilla de la ELN, otras guerrillas y los paramilitares. Es decir, esto debería tocar las fibras de la sociedad colombiana para decir esta realidad es más dolorosa y grave de lo que quizás algunos pensaban. Y pensar cómo la superamos. Al terminar la jornada, los investigadores encontraron 27 fosas y exomaron 25 cuerpos. Y es entonces cuando surge la verdadera pregunta. ¿Cómo se llamaban las personas a las que pertenecen estos restos? ¿Quién era la dueña de este cinturón? Parece un pantalón de dama. Tiene una correa en hilo con unas chaquiras de pasta. Aquí hay más de colores que están atadas al mismo cinturón. Sácalo para revisar. Exumar no necesariamente es identificar. Sacar restos no equivale a saber de quién son para devolvérselo a los familiares. Aquí se requiere un trabajo coordinado de diferentes estancias del Estado. En el caso de Mingueo, lo único que se sabe es que en esta zona operaba el bloque norte de las autodefensas. Bueno, hemos encontrado, como en casos así como este, prendas normales de personas civiles. Y hemos encontrado unas tres o cuatro fosas con individuos que tienen prendas de uso privativo de las fuerzas militares. Dejamos los... Las herramientas ahí guardadas. Entre tanto, en Bogotá, representantes de las víctimas y del Estado se reúnen para analizar la situación actual de exhumaciones de la búsqueda de las víctimas del conflicto. También sucede en el país que personas que no tienen el conocimiento o por las necesidades de la urgencia, vienen recuperando cuerpos que después llegan con marcas adicionales, no llegan completos, llegan mal embalados, no se ha hecho cadena de custodia, inclusive no se hacen actos de inspección a cadáver, que no ayudan para nada en la identificación de estos. No hay los equipos necesarios, no hay la tecnología necesaria, no hay el número de funcionarios para que en un análisis de tiempos, de tiempos deseables, de tiempos ópticos, de tiempos óptimos, de número de casos, pudiera ser tan eficaz como se espera. Todos los cuerpos deben ser recuperados, pero todos deben ser recuperados buscando una identidad de ellos. ¡Vengan a que vuelvan vivos, porque vivos se los llevaron! Vale la pena resaltar que el proyecto Missing de la Cruz Roja Internacional para la búsqueda en situaciones de conflicto señala que la reparación más importante para las víctimas es saber dónde están sus seres queridos y saber qué les pasó. Solo de esta manera, los familiares de las víctimas podrán rehacer sus vidas. La guardia indígena Nasa se movilizó para buscar los restos de los desaparecidos de la masacre en Naya. Aplican el derecho de toda persona a saber el paradero de sus víctimas. Y es que en Colombia no se han resuelto preguntas claves sobre el tema. ¿Cuántos son los desaparecidos? ¿Dónde están? ¿En las veredas? ¿En los abismos? ¿En los cementerios? Colombia habla de 7.000 desaparecidos, pero experiencias de otros países nos señalan otras cifras. Con respecto a lo que ha sucedido en otros países donde se han desarrollado comisiones de la verdad o de reparaciones de los conteos de víctimas anteriores y lo que ha pasado después. En el caso del Perú, antes de la Comisión de la Verdad había una cifra de 4.000. Posterior a los trabajos de la Comisión de la Verdad, que recoge 17.500 testimonios, tenemos esta cifra ahora de casi 12.000 personas. En Guatemala, antes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, habían 6.000 personas desaparecidas. Hoy en día han llegado a la cifra de 45.000 personas desaparecidas. Entonces, el tema es que Colombia no tiene un registro único de víctimas. Dentro de ese registro único de víctimas no tiene un registro único de personas desaparecidas aún consolidados. Están trabajando en eso, lo cual es buenísimo. Entonces, digamos que lo que se puede esperar es realmente cualquier cosa. En Colombia, ese nivel de asombro y ese nivel de cifras, ¿a cuánto podríamos estar llegando, doctor Pizarro? Yo creo que el número de desaparecidas en Colombia va a superar largamente la cifra de 7.000, que es la que se maneja actualmente por parte de las ONGs. Yo creo que cuando comencemos a trabajar en el terreno, en el Putumayo, en el Guaviare, en el Chocó, en los Santanderes, vamos a encontrar una cifra que se pueda acercar a 20.000 personas asesinadas en fosas comunes. Y eso es una cifra que evidentemente va a generar asombro en Colombia. ¿Qué nos revela como sociedad que somos hoy Colombia? ¿Qué nos revela que estén apareciendo estas fosas? Bueno, nos revela esa situación, pero también nos revela una terrible impunidad. La impunidad es el caldo de cultivo sobre el cual se dan las violaciones a los derechos humanos, las violaciones al derecho humanitario. Es decir, en la medida en que los victimarios, que los perpetradores de estos crímenes, gozan de libertad, gozan incluso de reconocimiento social, entonces siguen cometiendo sus crímenes y pueden seguir tranquilos, yendo a las fiestas de los cruces sociales, desempeñándose como dirigentes en muchas comunidades, siendo incluso agradecidos por otras, por los favores recibidos. Y son gente que no debería ser reconocida y que debería estar enfrentando sus crímenes en los estrados judiciales. ¿Eso está sucediendo hoy? No, desafortunadamente, y para el país es gravísimo que no esté sucediendo hoy, y esperemos que suceda, y estamos seguros que va a suceder en algún momento. Yo sé que más temprano que tarde la sociedad colombiana va a reaccionar, y vamos a reaccionar para que haya justicia. Y ojo, que justicia no es venganza, justicia no es una vindicta contra de unas personas contra otras. Justicia es conocer la verdad, justicia es establecer los partícipes, justicia es reparar los daños causados, justicia es garantizar que esto no más, nunca más va a volver a ocurrir. Usted ha mencionado para aquellas personas que son escépticas, ¿cómo hacemos para romper ese escepticismo, doctor Pizarro? Usted dice, dos mil personas que hoy están acogidas frente a la ley. Ojalá me equivoque con lo que voy a decir. Dos mil personas que en su mayoría pueden ser mandos medios militares. Pero usted está de acuerdo conmigo cuando yo digo, detrás del fenómeno paramilitar, habían ganaderos políticos, industriales que hoy todavía no aparecen, y que el romper ese escepticismo sería llegar hasta esos niveles que hoy parecen intactos. Cada país necesita conocer la verdad. Pero hay una gran pregunta, ¿en qué momento todas las verdades tienen que salir a flote? Hay muchas comisiones de la verdad, la de Haití, la de Uganda, que se negaron a dar a conocer los resultados porque se hubiera podido desatar una nueva ola de violencia en estos países. Incluso hay una experiencia mucho más dramática, la de Alemania. Alemania esperó 50 años para crear la Comisión de la Verdad. Si la Comisión de la Verdad se hubiera creado en 1950 en Alemania, los hijos se hubieran comenzado a preguntar, y papá, ¿usted dónde estaba en la Segunda Guerra Mundial? Y abuelo, ¿usted dónde estaba en la Segunda Guerra Mundial? Y se hubieran roto las familias, las generaciones, y hubiera habido una ruptura nacional en Alemania que hubiera impedido la reconstrucción del posconflicto. Yo creo que los países tienen que reflexionar a fondo sobre qué verdad, cuánta verdad y cuándo la verdad. Uno puede maravillarse exigiendo verdad, pero si esas verdades se conocen a destiempo y el país no está preparado, puede generar una ola de brutalidad terrible. Le pongo un ejemplo, el caso de Ruanda. Después de la masacre entre Tutsis y Utus, en 1994, 800 mil personas asesinadas a machete, salieron las verdades sobre la masacre y se desató una brutalidad posterior de venganzas contra los responsables del genocidio terrible de Ruanda. Entonces, yo estoy de acuerdo, y la Comisión está comprometida con la verdad judicial, y la verdad histórica. Pero discutamos a fondo cuánto, cómo y cuánta verdad hoy soporta Colombia sin que haya oleadas brutales de venganzas. ¿Estamos los colombianos preparados para conocer toda esa verdad que usted está exigiendo? ¿Nos va a servir esa verdad para la reconciliación nacional? ¿Nos va a servir esa verdad para lograr terminar los conflictos? Esa es una pregunta dramática que yo te formulo, con toda honestidad, porque a mí me atormenta ese tema. Justicia es, y me corrige si me equivoco, doctor Rodríguez Mejía, justicia es desbaratar toda la infraestructura que propiciaba un fenómeno, en este caso hablemos del paramilitarismo. Esa infraestructura compromete a apoyos logísticos, apoyos económicos, apoyos intelectuales, apoyos de políticos en las regiones. ¿Estamos en ese punto hoy? Claro, es que no estamos en ese punto, pero esa desarticulación de las estructuras paramilitares, de los grupos criminales que han cometido todos estos crímenes, al igual que otros grupos armados ilegales, como las guerrillas, si no se desactivan, si no se desarman, entonces no hay garantías de no repetición. ¿Qué garantía tienen las familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes mismas de que no se van a repetir los crímenes si esas estructuras que sirvieron de apoyo, que sirvieron para cometer los crímenes, no se desarman y se destruyen totalmente? Si hoy el país sabe y conoce los nombres de los patrocinadores intelectuales del paramilitarismo, ¿el país podría caer en una ola de venganzas? Yo quisiera que la verdad fuera sanadora. Mi pregunta es, estamos creando una comisión de reparación y reconciliación en medio del conflicto. Es la primera experiencia en el mundo. Todas las comisiones de la verdad se crearon, terminar las dictadoras militares del cono sur, las guerras civiles de Centroamérica, la discriminación racial en Sudáfrica, mirando hacia atrás. Nosotros estamos en medio del conflicto. Se van a revelar nombres de personas que probablemente van a aflorar en los juicios que se le van a hacer a los jefes paramilitares. ¿Tenemos garantías de que esas personas no van a ser asesinadas por las FARC o el ELN porque colaboraron con sus adversarios? ¿O tenemos garantías de que la población víctima de estos delitos está preparada para confiar en la justicia y no para realizar justicia con mano propia? Hagamos el debate. No convirtamos la verdad en un mito. Hagamos el debate sobre este tema de la verdad. Pero yo insisto, nuestro compromiso es con la verdad. Pero discutamos el tema con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. El profesor Eduardo Pizarro dice, frente a la pregunta de esos apoyos intelectuales, financieros, políticos, que de pronto el país no está preparado hoy para asumir esa verdad y que hay momentos para la verdad. Es más, que cuando a esa verdad no se le ha sabido decir a un país en conflicto, se producen venganzas. Y el ejemplo que pone es la venganza o la limpieza étnica de utus y tutsis. ¿Usted comparte eso? ¿Hay momentos para la verdad? Mire, yo en abstracto no lo puedo compartir y tampoco en concreto. En abstracto no lo puedo compartir porque creo que el derecho a saber la verdad es un derecho fundamental, un derecho que todas las víctimas tienen, tenemos a saber, y la sociedad en su conjunto a saber quienes han participado de distinta forma y con distintas responsabilidades en todos estos hechos criminales. Pero en lo concreto tampoco y en la situación colombiana concreta porque fíjese usted que hay algo que alimenta el conflicto, que alimenta la violencia, que alimenta estos hechos atroces y es que se sigan cometiendo. Si se sigue secuestrando, si se sigue matando policías, si se sigue matando miembros de la fuerza pública, si se sigue desapareciendo y asesinando extrajudicialmente dirigentes sindicales, dirigentes sociales, si se sigue amenazando, atentando contra la integridad física de los luchadores populares, si esto se sigue dando, esto sigue alimentando el odio, sigue alimentando la violencia, la sed de venganza, sobre todo cuando el Estado se abstiene, permite, promueve o autoriza o realiza conjuntamente hechos de esta naturaleza. Entonces, una primera forma de desactivar la violencia y desactivar este panorama sombrío, grave que vive el país, es eliminando, reduciendo sustancialmente las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Eso además crea unas condiciones políticas para desactivar no solamente a los grupos paramilitares sino a los grupos guerrilleros. Eso le va quitando el peso político y social sobre el cual real o presuntamente se montan todas estas acciones violentas. Entonces, en lo concreto, creo que este país lo que está es sediento de saber la verdad, necesitado de saber la verdad y de encarar esa verdad, que las víctimas y los victimarios puedan encarar la verdad, puedan encarar lo que ha pasado, saber por qué ha pasado, quiénes han participado y en esa medida que todos tengamos una fotografía real de lo que ha pasado, de lo que está pasando para poder enfrentarnos al futuro. Si hoy supiera el país quiénes han sido sus financiadores, quiénes han sido los autores intelectuales, sus auspiciadores, sus cómplices en la fuerza pública, en los diferentes estamentos del Estado, ¿no desencadenaría una ola de venganzas, por ejemplo? ¿FAR y el ELN no se dedicarían a buscar y matar a estas personas? No, sí se hace dentro de un proceso en el cual el Estado es el garante y el Estado es el garante de que la justicia va a ser una justicia institucional, una justicia en la cual se van a tomar todas las medidas dentro de los marcos del Estado de Derecho y de una concepción democrática de la memoria, de una concepción democrática de la justicia. ¿Qué es una concepción democrática? Quiere decir que es una justicia que se otorga con plenas garantías para víctimas y para victimarios. ¿Pero cómo evitar que estos asesinatos extra-Estado, extrajudiciales no se cometan? Es un temor que surge ahí. Justamente si la justicia es eficaz, si la justicia descubre y logra que se desclarezcan los hechos, se pierde el sentido de tener que hacer justicia por su propia mano. Es decir, la justicia por la propia mano, uno de sus pretextos, uno de sus razones, nunca justificadas, es que no hay nadie que actúe para reparar el daño, que nadie que actúe para enfrentar al victimario. Entonces, alguien va y dice, este mató a mi padre, yo voy a matarlo a él y al matarlo a él, entonces el hijo de él dice, yo voy a matar a ese que mató a mi padre y esto se vuelve una bola de nieve que es la bola de nieve donde hemos encontrado estas horrorosas realidades. Si el Estado actuara y actuara como corresponde, no dirigiendo la venganza, sino realizando la justicia, se desactivaría esa venganza, porque no se trata de decir, es que esto, también la necesidad de que esos que han financiado o los que han encubierto o los que han tolerado, también pidan perdón. Colombia hoy necesita con urgencia una entidad que centralice las labores de exhumación y sobre todo los datos de todas las personas desaparecidas que como se dijo pueden llegar a 20.000 o quizás más. Los familiares tienen que comenzar a denunciar a sus desaparecidos y sobre todo las estructuras que alguna vez auspiciaron estos delitos tienen que desmontarse de raíz si queremos algún día dejarles un país en paz a nuestros hijos. ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Gracias! ¡Gracias!